Saludos amigos y amigas, hermanos y hermanas, sean todos bienvenidos a este subespacio Miradas de Fe. Un espacio que producimos cada semana para todos ustedes con la única intención de que tengamos miradas de fe y que miremos la realidad que nos acontece cada día desde la fe. Para mí, el Padre Victoriano de la Cruz, quien le saluda, es un motivo de muchísima alegría poder compartir con cada uno de ustedes agradeciéndole la generosidad de su sintonía, tanto por Televida, el canal católico de la familia, como también por La Voz de María, el canal que conduce a Cristo, y también, claro, por la plataforma de YouTube de Televida. Hoy, lamentablemente, no han podido estar aquí compartiendo con nosotros nuestra querida Evelyn y Jackie. Jackie por cuestiones de salud y Evelyn por un percance de último minuto. Así que, con mucha pena de que no puedan estar aquí compartiendo conmigo este programa, pero al mismo tiempo dándole gracias a Dios, porque a pesar de todo, pues siempre nos da la oportunidad de conectar con todos ustedes. La semana pasada estuvimos hablando del tema número 37 de este itinerario de iniciación a la vida cristiana. No se olviden, mis queridos televidentes, que estamos en este espacio de miradas de fe, alimentando precisamente la fe, porque para uno poder mirar las realidades de la fe, lo primero que tiene que hacer es tener fe. Yo no puedo mirar un acontecimiento desde la fe si antes no he cultivado esa fe con la que debo observar y asumir los acontecimientos de cada día. Entonces, para poder alimentar, para poder suscitar esa fe, lo primero que hace falta es iniciarnos en la vida precisamente de fe. Y eso es lo que hemos estado haciendo durante estos meses, alimentando, iniciándonos en la vida de fe a través de estos temas que son de iniciación a la vida cristiana. Y ya vamos por el tema número 37 que tratábamos la semana pasada y donde hablábamos de este tema tan importante que encontramos en la Biblia, que se titula Mi Madre, Mi Padre y Mis Hermanos. Recordando aquel episodio donde Jesús estaba predicando según el evangelista y fueron allí sus padres y sus hermanos a buscarle, a preguntar por él. Y cuando alguien le dice, mira, maestro, allí están tus hermanos, allí están tus padres que han venido a buscarte. Y Jesús le contesta, pues, mi padre, mi madre y mis hermanos son aquellos que escuchan esta palabra y la ponen en práctica. Entonces, de este tema hablábamos la semana pasada de quién es mi padre, de quién es mi madre, de quiénes son mis hermanos. Y veíamos cómo el cristiano no solo tiene un papá carnal y una mamá carnal, que son aquellos a los que Dios ha utilizado como instrumento para traernos a este mundo, para que tú y yo naciéramos, sino que nosotros como cristianos tenemos también a una madre espiritual que es María, a un padre espiritual que es Dios, nuestro Padre Dios. Pero al mismo tiempo tenemos también muchos otros padres espirituales aquí en la tierra. Aquellos catequistas, por ejemplo, que nos inician en la vida de fe, aquel líder de la comunidad, de nuestro grupo, que nos instruye, nosotros los sacerdotes, ¿verdad? Este título de padre no es algo adornativo, sino que expresa cuál es la función nuestra de cuidadores, de protectores. Entonces, justamente de esto hablábamos en este tema de la semana pasada, de cómo el Señor va poniendo a nuestro lado a papás, mamás, pero también a muchos hermanos en la comunidad parroquial a la que cada uno pertenece. Pues allí el Señor le ha dado la gracia de tener a muchos hermanos que viven la misma fe que nosotros, que nos ayudan a ser mejores, que nos alimentan con la fuerza de la palabra, de tal modo que tenemos muchos padres, muchos hermanos, y a esto estamos llamados como cristianos. Pero hoy vamos a tratar el tema número 38 de este itinerario de iniciación a la vida cristiana. Y es un tema también muy interesante y ojalá que tanto a ustedes, que nos sintonizan cada semana, como a mí también, nos sea de mucho provecho. Esta es la intención de estos temas que no solo nos sirvan para, de aprendizaje, sino que nos sirvan también para reflexionar cómo estoy yo manejando mi vida con relación a Dios. ¿Qué tipo de relación estoy yo sosteniendo con Cristo Jesús? ¿Cómo estoy viviendo yo mi cristianismo? Y precisamente por eso estamos compartiendo estos temas. El tema de hoy, el número 38, como le decía hace un momento, lleva como título, Amad a vuestros enemigos. Una palabra que todo cristiano, adulto al menos, habrá escuchado en algún momento de su vida. Y una palabra que viene del mismo Cristo, Amad a vuestros enemigos. No solamente amar al que te ama, amar al que te hace el bien, sino amar también a tus enemigos. Y de este título, Amar a nuestros enemigos, pues se desprende una primera idea, que es optar por la vida. Amar al enemigo implica, en primer lugar, hacer una opción fundamental por la vida. La vida, como lo hemos dicho en otros de los programas anteriores, la vida es algo sagrado. Es un don, un regalo que hemos recibido del mismo Dios. O sea, nadie se ha dado la vida o nadie se da la vida a sí mismo. No es algo que vamos al supermercado y decimos, mira, dame dos libras de vida. O que vamos al banco y pasamos la tarjeta para obtener vida. No, solamente esto se ve en los videojuegos donde ganamos vida, pero en la realidad la vida es algo que nadie tiene la posibilidad de comprar, de adquirir, sino que es un don, una gracia que de Dios hemos recibido. Por eso, cuidar la vida es un acto primero de amor, ¿verdad? Porque si ha sido un regalo, pues cuidar la vida tiene que llevarnos a tener este acto de amor. Cuidar la vida también es un acto moral, no solo la moral cristiana nos llama a defender la vida, sino que también independientemente de cuál sea nuestra creencia, cuál sea nuestra cultura, nuestra costumbre, sea usted creyente o no, está llamado a cuidar y a proteger la vida desde el nacimiento. Dios mismo ha sido el primero en optar por la vida ante tantas amenazas que la vida misma siempre ha tenido, porque vivir es un milagro. Que usted se levante cada día y pueda abrir los ojos, pueda respirar, es un verdadero milagro, porque lo más fácil, le digo yo siempre a mis fieles de la parroquia Santa Cruz, a quienes aprovecho para enviarle un saludo, pues la vida es lo que más fácil podemos nosotros perder, porque tenemos por doquier amenazas, situaciones que atentan contra la vida misma. Sin embargo, Dios ha hecho una opción, ha hecho una elección por la vida, desde la concepción hasta la muerte. Entonces, si Dios ha hecho esta elección y Él mismo nos lo ha inculcado de alguna manera, nosotros también estamos llamados a velar y hacer una opción por la vida. No todos, lamentablemente, hermanos, hacen esta elección. La misma Biblia nos da testimonio de cómo a veces nosotros los hombres despreciamos el don preciado de la vida. Pensemos, vayámonos allá al principio de las Sagradas Escrituras, por allá por el libro del Génesis, nos encontraremos cómo el ser humano es capaz de despreciar este don sagrado. Recordemos la figura de Caín, cómo la envidia, cómo los celos por lo que Dios le había otorgado a su hermano, le llevaron justamente a cometer este acto en desprecio de la vida, el homicidio. De tal modo que esto es un proceso permanente en la vida del hombre. Donde hay envidia, donde hay celos, pues también hay homicidio. De tal modo que el mandamiento que nos da el Señor de no matarás, este quinto mandamiento, pues de algún modo es un reclamo y una advertencia a esta actitud en la que con tanta facilidad nosotros caemos como seres humanos en despreciar, en infravalorar, en desproteger el don preciado de la vida. Entonces, es tan importante que nosotros tengamos siempre en mente el mandamiento de no matar, de ver el valor que tiene la vida del otro. Y este mandamiento es importante aplicarlo desde la misma concepción. Lamentablemente, hoy vemos con mucha tristeza cómo la vida se va despreciando desde el mismo momento de la concepción. Y decimos, bueno, pues nos tiene valor, esto no sirve, no sirve de nada. Entonces, aprender a esto. Así que, hermanos, yo quisiera que sigamos conversando sobre este importante tema de amar a nuestros enemigos, pero lo haremos después de esta pausa. Así que, no se desconecten. ¡Gracias! ¡Gracias! Estamos de vuelta con todos ustedes, queridos amigos, hermanos y hermanas, en este su espacio, Miradas de Fe. Muchísimas gracias por continuar con nosotros en este tema que estamos tratando hoy, el tema número 38 de nuestro itinerario de iniciación a la vida cristiana, que lleva como título, Amad a vuestros enemigos. Y hemos estado hablando, a propósito de este tema y de este título, de cómo hay una serie de acciones que, de algún modo, nos llevan justamente a dejar de amar a nuestro hermano, de manera muy particular, a nuestro enemigo. Y, a propósito de esto, hemos de mencionar algunos pecados que atientan contra la vida. Hemos estado hablando que Dios ha hecho una opción, ha hecho una elección por la vida. Y que todo cristiano está llamado también a elegir siempre la vida. Justamente, el no amar a nuestro enemigo es sinónimo de matarlo. Porque cuando tú tienes un enemigo, de algún modo tú lo matas, al menos de tu vida. Ya tú no quieres saber de él, tú no quieres hablarle. De repente, si te lo encuentras en algún lugar, o le sacas la vuelta para no encontrarte con él, o si te encuentra, lo que quieres es agredirle, hablarle mal, reprocharle, echarle en cara lo que tú entiendes que te hizo mal. Entonces, hay una serie de pecados que atentan contra la vida. Podemos mencionar el aborto, la eutanasia, el genocidio, el homicidio, y muchos otros que podríamos mencionar. Por ejemplo, un pecado que tal vez uno nunca piensa en él, y que de algún modo es un atentado contra la vida, es, por ejemplo, las condiciones laborales donde no hay un respeto a la libertad del trabajador, donde no se le paga dignamente. Esto es un pecado que atenta directamente contra la vida. Usted como empleador abusa de sus empleados. Usted está atentando contra la vida, no solo de su empleado, sino también de su familia. Porque en la mayoría de los casos, los empleados trabajan para mantener a una familia. No solamente para mantenerse a ellos mismos, o para darse gustos a ellos mismos, sino para llevar el pan a su casa. Entonces, cuando usted como dueño de una empresa abusa de sus empleados, no pagándole lo justo, usted está atentando contra la vida de ese empleado, y también contra la vida de todos aquellos que están bajo la responsabilidad de esta persona. Pero hay otros pecados, por ejemplo, que atentan contra la misma vida. Hoy en día vemos, por ejemplo, a tantos jóvenes que lamentablemente se encuentran sin oportunidades de empleo, sin oportunidades de educación, sin oportunidades de desarrollarse. Esto también son pecados contra la vida. Cuando a un joven no se le da la oportunidad de educarse, no se le da la oportunidad de conseguir un empleo, de trabajar. Contra ese joven se está atentando contra su vida misma, no solo contra su dignidad. Esto es algo también que yo se lo digo a mis fieles allá en la parroquia, cuando estoy en los momentos de la prédica, de la humilía. O sea, llevar a un joven, por ejemplo, a tener que delinquir, que robar, porque no encuentra oportunidades para desarrollarse, para crecer, pues es un pecado que no solamente es de ese joven, sino que también es un pecado nuestro. Un pecado que atenta también contra la vida es la irresponsabilidad con la que muchas veces los padres asumen su rol de papá y mamá. El no estar atento a los hijos, el no estar pendiente de ellos, no solo es cuestión de alimentarle, porque la vida no solo consiste en usted encontrar una comida para llenarse el estómago. La vida es más que la comida. Tiene muchos otros elementos que la enriquecen y que la hacen posible. Entonces, hay una serie de pecados, no solamente estos, sino muchos otros que van atentando lamentablemente contra la vida humana. Y uno de ellos, por ejemplo, es la guerra. Existe lo que se llama la legítima defensa de la guerra. Yo no sé si ustedes sabían, pero hasta hace poco, dentro de la misma iglesia, la guerra era visto como algo natural, como algo normal. Es decir, no era catalogado como un pecado. Eso hasta hace poco. Entonces, fue San Agustín y otros padres de la iglesia los que empezaron a reflexionar en torno al problema de la guerra. ¿Hasta qué punto, por ejemplo, la guerra es pecado? ¿Hasta qué punto una guerra no lo es? ¿Debemos nosotros apoyar la guerra? ¿Debemos defenderla? ¿Es algo indefendible? ¿Cuál es la posición que muchas veces nosotros tenemos como cristianos? Pues sabemos muy bien cuál es el fin último de una guerra. Pues el fin último de la guerra, de algún modo, es alcanzar una victoria. Eliminar a un contrincante o a un enemigo. Eso es el fin de la guerra. Y muchas veces, o casi siempre, para alcanzar este fin, pues hay vidas humanas que se ponen en juego. Y justamente la vida del enemigo. De tal modo que si Jesús nos está invitando a amar a nuestro enemigo, y la guerra justamente consiste en eso, en enfrentar, en afrontar al enemigo, en destruirlo, en acabarlo, pues la guerra, por esto, pues tiene su parte que no se puede legitimizar, que no se puede aprobar. De hecho, la iglesia sostiene que la guerra debe ser sustituida. Si bien es cierto que cada uno tiene el derecho, y esto la iglesia lo sostiene, cada uno tiene derecho a defenderse, o sea, usted tiene derecho a defenderse. Si alguien viene a amenazar su vida, o si alguien viene con la intención de quitarle la vida, usted tiene todo el derecho de defenderse. Y si en esta autodefensa usted termina quitándole la vida a aquel que venía con la intención de quitársela a usted, pues esto, la misma iglesia no lo ve como un pecado. ¿Por qué? Porque usted lo que hizo fue defenderse. Usted no tenía la intención de acabar con la vida del otro, sino más bien proteger la suya, como todos estamos llamados a proteger nuestra vida. Entonces, en este caso, la guerra, cuando se trata de autodefensa, por ejemplo, imaginemos nosotros aquí que compartimos nuestra isla con otro país, con Haití, si los haitianos en algún momento determinado decidieran venir a invadirnos a nosotros, pues entonces nosotros tenemos el derecho legítimo de defender nuestra nación. Nuestras fuerzas armadas tienen esa obligación y ese deber de defendernos. Entonces, en este caso, que nosotros nos vayamos en guerra contra un país, contra una nación que quiera venir a quitarnos nuestra libertad, a quitarnos nuestro derecho o a quitarnos nuestro territorio, en este caso la guerra podríamos decir que es legítima. Ahora, siempre hay que buscar otros medios, otros caminos, porque, como decíamos, la guerra lamentablemente, aunque tiene el fin de salvaguardar, de proteger, en este caso una nación, pues también tiene sus consecuencias. Entonces, la guerra tiene sus límites, que la convierten en legítima o no. Por ejemplo, cuando en una guerra se atenta contra la vida de los civiles, que muchas veces no están involucrados en este conflicto, pues ahí se está cometiendo un pecado grave. Cuando en una guerra, pues al final se destruye la vida inocente, aquí se está cometiendo un pecado grave, porque aquí no estamos hablando de aquel que quiere quitarte la vida a ti y tú en autodefensa se la quitas a él. Sino que tú le estás quitando la vida a alguien que no estaba tentando contra la tuya y que no tenía tampoco la manera de hacerlo. O sea, estaba a lo mejor desarmado, estaba a lo mejor indefenso. Entonces, en este caso, la guerra siempre es algo ilegítimo y es algo que no se puede nunca, bajo ningún concepto, pues apoyar ni tampoco promover. Por eso, sobre la guerra y las consecuencias que de ellas se desprende, como es la pena de muerte, que muchas veces se aplica a los crímenes, o a los que han cometido crímenes de guerra, pues aunque la pena de muerte tiene la finalidad de ejemplarizar, de corregir o de que la misma sociedad, pues de algún modo, vea que se está haciendo justicia con alguien que ha cometido muchos delitos, que a lo mejor le ha quitado la vida a muchas otras personas y a veces se dice, bueno, pues si este mató a 100, pues merece que a él también se le quite la vida, o si este ha cometido un crimen tan atroz, pues no merece estar vivo. A veces legitimizamos estos actos de pena de muerte, pero en todo está el tema cristiano y el tema moral también, de que la vida, por encima de todo, debe de ser protegida. Pero hermanos, yo quisiera que no dejen de sintonizarnos porque vamos a una pausa y cuando retornemos continuaremos hablando de este tema sobre el amor a nuestros enemigos. Continuamos enseguida. ¡Gracias!